Hay un hombre que tiene muchas claves, es el comandante piloto José María Palenzuela, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Decíamos que las grandes preguntas, las grandes incógnitas están en esa puerta de seguridad que separa la cabina de los pilotos del resto del pasaje, usted lo conoce bien. ¿Es imposible entrar en la cabina si se ha cerrado por dentro, si se ha activado? Bueno, con ese fin se establecieron los protocolos de seguridad a raíz del 11 de septiembre del 2001. Bueno, prácticamente imposible, sí. Solo habría una forma, después de intentar todas las que los procedimientos dicen, solo habría una forma que desde fuera de la cabina de mando es imposible, que sería provocando una despresurización explosiva del avión. Entonces, hay un último sistema de seguridad que abriría la puerta. Pero habría que, y desde la cabina de pasajeros, provocar una despresurización explosiva... Es imposible. Hombre, no es imposible, pero hay que sabérselo. El fiscal de Marsella lo ha dejado clarísimo. Hubo una actitud voluntaria por parte del copiloto de activar el botón de descenso y también de cerrar la puerta. Aprovechó la salida del piloto, cerró. A partir de ese momento, nosotros hemos traído aquí una reproducción, al menos un trozo, ¿no?, del Flight Control Unit, la unidad de control de vuelo. Claro, aquí me gustaría, señor Palenzuela, que nos explicara cómo se puede, desde dentro, bloquear cualquier acceso a la cabina. Bueno, el bloqueo al acceso de la puerta de cabina es este, no es este. Este es el Flight Control Unit. Sí, el control de acceso a la puerta es este. La puerta funciona básicamente por fuera, en el panel de acceso a la puerta, hay un teclado, como el de cualquier puerta de seguridad de un edificio, la azafata pone un código que previamente tenemos establecido, y a nosotros en cabina nos suena un pitido, la puerta no se abre, nos suena un pitidito, entonces nosotros le damos a este botón que pone vídeo. Al de vídeo, para ver quién está afuera. Y en una pantallita que está aquí, sin tener que levantarnos, ni desatarnos del asiento, ni tener que ir a la puerta a mirar por la mirilla, vemos quién hay al otro lado de la puerta. Esto básicamente es por si la azafata está al otro lado de la puerta y alguien la está amenazando, con lo cual usted nunca abriría esa puerta. Desde un momento, vamos a ver qué hacemos. Podemos afirmar en este momento que el copiloto sabía que el piloto estaba aporreando la puerta y decidió voluntariamente no abrir esa puerta. Perfectamente. Estaba viendo en esa imagen. Este panel también, el cockpit door, tiene tres posiciones, no sé si se aprecia en la imagen. Una que pone desbloqueo, otra normal y otra bloqueo, lock. Exacto. Cuando uno le da lock, ya no hay forma humana de abrir nada. Entonces, una vez que la tripulación auxiliar nos llama, porque nos quiere dar cualquier información de un pasajero, cualquier historieta, pues entonces nosotros normalmente le damos a desbloquear, ella empuja la puerta y entra. Si nosotros, por el motivo que sea, vemos que al otro lado de la puerta hay alguien que no queremos que entre, le ponemos en bloqueo. Y ya no hay forma de entrar. ¿No hay forma de entrar y no hay forma de conectar con la torre de control si no es desde dentro de la cabina? Sí, esto es solo y exclusivamente la puerta. O sea, si un piloto secuestra la cabina de un avión, ¿es imposible que el pasaje, que las azafatas, que nadie entre en contacto con la torre de control para advertir de lo que está ocurriendo? No. Imposible. No, no, no hay, no hay, no hay, en la cabina de pasaje no hay ningún equipo que contacte con un centro de control. La gente lleva un móvil, pero el móvil a 30.000 pies no tiene cobertura y quién se sabe el teléfono móvil del control de Marsella. Nadie, de hecho sabemos que el control de Marsella intentó en tres ocasiones establecer control con el piloto, comunicación, el copiloto decidió no responder a ninguna de esas llamadas. Bueno, vamos a seguir entonces con lo de la puerta, pues es interesante. Yo no quiero abrir la puerta, yo veo que la azafata está siendo secuestrada o que hay algún peligro y tal y tal y tal, entonces no abro la puerta. No le doy a abrir y si quiero forzar más le pongo en lock. Y ya no hay forma. Hay una última forma, que es un código de seguridad que cambiamos cada mes, normalmente las compañías lo cambian cada mes o cada cierto tiempo, y que está hecho para el caso de que los dos pilotos estuvieran intoxicados por la comida o estuvieran muertos y alguien tuviera que entrar. Imagínate que dentro del pasaje... Imagino que uno se va al baño y le da un infarto al piloto, ¿cómo se entra? Claro, dentro del pasaje hay un tipo que vuela ese tipo de avión, pues si los dos están muertos y además no se puede entrar, entonces tiene que haber una forma de emergencia. La hay. Que es con un código secreto que cambiamos cada mes. La azafata pone ese código secreto y le digo que cambia cada mes. Y a los 10 segundos la puerta se desbloquea. Pero si yo la tengo puesto en bloqueado, no se... Ni el código de seguridad extra. Se queda bloqueada. Y ni con un bazooka. Con nada. O sea, esa puerta que separa a los pasajeros de los pilotos, no se puede abrir con nada. Una vez que ya se ha puesto en bloqueado, hay una última, que es provocar en la cabina de pasaje una desprociculación explosiva, de modo y manera que hubiera una diferencia de presión importante entre la cabina de pilotos y la cabina de pasaje y entonces la puerta se desbloquearía. Pero, claro, las puertas de pasaje no se pueden abrir desde dentro debido a la presión diferencial, no se pueden abrir. La estructura del avión, imposible. Tendrías que romper con alguien que se lo supiera, normalmente los pasajeros no se lo saben, coger un extintor, imagínate y tal, pum, pegarle a una ventana y tal. Es nada, eso es un vídeo. Ciencia ficción. Todo esto es seguridad post-11S.